Sí, hemos conversado y nosotros estamos viendo qué posibilidades hay hacia adelante desde el punto de vista de seguir manteniendo la refinería al día. Todos los años le invertimos entre 200 y 300 millones de dólares a la refinería. Entonces, pues en ese contexto vamos a dar algunas líneas también de hacia dónde estamos viendo nosotros los planes para la región. ¿Inversión social con un barril casi a 80 dólares? Yo creo que nosotros somos, primero, vecinos de la región, estuvimos ayer acá. Estamos hoy, estaremos el día de mañana. Realmente lo bueno de un foro como este es que podamos seguir construyendo entre todos. Vamos a hablar del potencial de la región y en ese sentido haremos algunas alusiones al tema de los no convencionales y la oportunidad que nosotros estamos viendo en ese sentido.